Como tú, hacelo como, pa' mi celo, hacelo como tú Y como tú, hacelo como, pa' mi celo, hacelo como Ey, ¿qué va a hacer hoy? Baby, vamos a movernos Somos que nacimos pa' cuando lo entro Ay, es que el cielo entró Aquí estoy afuera, mami, pa' ch** ¿Qué va a hacer hoy? Baby, vamos a movernos Somos dos f***** que nacimos pa' cuando lo entro Déjalo adentro, sí, déjalo adentro Mira a mi co*****, ojo me pierdo No lo, baby, estamos bien calentitos Préndele Después te ven y sé rico en la puntita Le doy aquí Contando las horas pa' ver No extraño con doble celope y aqueo Yo solita me trasteo Pero hoy Veo yo Uh, 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 uh I wanna Baby, you already know me Envío un mensaje de voz diciendo Que va a ser hoy, baby, vamos a ver Somos dos Que nacimos pa' Déjalo adentro Si lo dejo adentro Mírame cuando Ojo me pide La puse en la cara La mano en la Mano en la boca Y con los murlos me aprieta Que le soy interesante El dúo Tú me enamoraste Yo no querría enamorarme así Acuérdame comprarte los aros nuevos de tu Mercedes, baby Le tengo dicho que no se lleve la Lambo Pa' ir a comprar el Monchi en Walgreens Le envío una foto con el popo en la mano Como la de Champagne Papi Estoy que Como Willy Lely se abrí Caliente y caco Vacation Monaco Mételo Mételo Mi Lo Lo Caliente y caco Vacation Monaco Mételo Mi Uh, 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 eh Quítate los tacos, baby Pon tu ese En car Mételo 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 Cuando lo entro, ay, es que el cielo entro Aquí estoy afuera, mami, pa' dentro ¿Qué va a hacer hoy, baby, vamos a verlo? Somos dos, nacimos pa' Déjalo adentro Si lo dejo adentro Mírame cuando Ojo me pierdo Cuando lo entro, ay, es que el cielo entro